Si yo viví sin ti no puedo, tú me tienes abandonado, si era un rincón yo me vi a morir ahí, por culpa de tus pecados, y el calo, 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 la buchara, bala, cali, 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 lo que me la va, y el calo, 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 la buchara, bala, cali, 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 lo que me la va. ¿Cuánto tiempo pasa? Puede suceder que el amor mi vida se pueda romper, ¡Vamos, Riquel! ¡Vamos, Riquel! Tú me quedas abandonado En un rincón yo me vi a morir Por culpa de tu pecado Y el caló, caló, caló La puchara, caló, calín, calín Lo que me lavas Y el caló, caló, caló La puchara, calín, calín, calín Lo que me lavas Caló, caló, calín, calín Caló, 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 calín, calín Calí, calín, sin no señal Basta no te tiras con la chorín Te voy a amarrar Te voy a amarrar Te voy a amarrar Te voy a amarrar Y el caló, caló, caló La puchara, calí, calí, calín Lo que me lavas Y el caló, caló, caló La Buchada, la La Cali, Cali, Kali Lo que me la va y el Calo, Calo, Calo La Buchada, la La Cali, Cali, Kali Lo que me la va y el Calo, Calo, Calo